No lo puedo evitar, yo no te dejo de pensar Y las noches son frías, si tú no estás No lo puedo entender, como no te has dado cuenta Como te pienso no es normal, pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar, y que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, no es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, no es fácil aceptar No puedo ya, no es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, no es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, no es fácil aceptar Quiero verte sonreír, ¿qué es? Que viragem Poliana, o Erico é admirador X No puedo ya, no es fácil ocultar mis miedos